Mirá lo que el libro que sacó ayer, a ver, mirá, ¿por qué fracasó la democracia? Bueno, da para la polémica, vamos a preguntarle a Gabriel, por eso te agradezco, Gabriel, por venir y por abrirte al debate, contame cuál es la hipótesis, cómo la desarrollás. Mirá, primero, me pareció que estos 40 años de democracia son una oportunidad para un debate. En el sentido que no se puede pasar por alto, siempre los números redondos tienen algo de importancia, no sé bien por qué, pero es así. Pero yo creo que en este año, aparte, coincide con algo de fondo, que Argentina se encuentra en el peor momento de hace mucho tiempo. O sea, no es que hubo momentos distintos, pero yo creo que estamos en una crisis que es muy estructural, que es importante verlo así, y creo que el pueblo argentino lo percibe también, que no es una crisis de una mala gestión. Sí, es más profunda. Claro, porque una crisis de una mala gestión se asupera con una buena gestión. Una crisis de un presidente incompetente se asupera con un presidente competente. Yo veo que acá, lo que hay, y es mi visión, pero creo que no es solo la mía, es una decadencia del país que se va profundizando. Así que pasa el tiempo, las encuestas lo recogen esto de alguna manera, a mí siempre me impresiona cuando le preguntan a la gente, ¿cómo estás? Mal. ¿Cómo vas a estar? Peor. Sí, y eso es lo que reflejan en general. O sea, hay una especie de escepticismo que tiene algo como todo escepticismo negativo, pero tiene algo positivo, que es que hay cierta, como te puedo decir, conciencia, de que si seguimos como estamos, difícilmente estemos mejor. O sea, que por el mismo camino el país va para atrás. El tema es cómo se sale. Mi hipótesis, porque el título yo me di cuenta que es un título que tiene algo de polémico, pero mi hipótesis es que la democracia no cumplió las premisas que había propuesto, digamos como contrato social, el discurso de Alfonsín, el famoso que se educa, se cubre, no cumplió, y no lo cumplió porque en lo esencial, en lo esencial, la democracia continúa los intereses que había representado la dictadura militar. Vos decís que en el fondo, estructuralmente, no hay una diferencia entre la dictadura y la democracia. Entre los intereses sociales que gobernaban... Después no desaparecieron gente, no... Lo ojo, no, 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 digamos, si hubiese dictadura, vos y yo no podemos estar hablando acá como estamos hablando, digamos. O sea, yo no digo que no sean cosas que se pueden equiparar o poner un signo igual, no. Nada es igual a nada. Correcto. Es decir, yo preguno la dialéctica, y la dialéctica es la ciencia del movimiento, y nada es igual a nada. A no es igual a A, destacaba Trotsky de Hegel, digamos, ¿no? O sea, que las cosas cambian. Entonces, más mal podría yo decir que dos cosas que son distintas sean iguales. Pero yo me refiero a los intereses de la clase social que goberno. Si vos ves, terminamos la dictadura con una deuda pública aproximadamente de unos 40.000, 45.000 millones de dólares. Hoy hay 400.000. Sí. Cuando vos ves quién se benefició con esa deuda pública, básicamente son los mismos segundos y otros casos. Explícame, Gabriel, según tu mirada, quién y cómo hace para beneficiarse con una deuda que en el fondo nos adeuda y nos hiere a todo. ¿Quiénes son los que se benefician? Y bueno, pues mucha gente. Mirá. Tomado solamente la... Con la de la dictadura no cabe ninguna duda de quién se benefició. Bueno, sí. No cabe ninguna duda porque fue una deuda, y hay documentación de sobra, de sobra que fue una deuda que en buena medida tuvo que ver con una estatización de deudas privadas. Se abrió una investigación, en su momento, una investigación que había sido exhaustiva, que se mandó al Congreso, que nunca se fue a una comisión, que jamás se reunió, siguiendo esa vieja premisa de que si no quería resolver algo fue a una comisión. Lo hizo el Congreso y no se resolvió. Había un funcionario que en ese momento no había conocido en el Banco Central, que se llamaba Melconian, a cargo de la investigación, y el tema no avanzó. Ahora, cuando vos ves los grupos económicos que estaban detrás de esa estatización de deuda, son los que están hoy, en buena medida son los que están hoy. Y al Estado se la enchufaron, con seguros de cambio completamente armados en función de eso. Entonces ahí se benefició en ellos. Ahora, tomá la última deuda, la grande, que fue la de Macri con el Fondo Monetario. Hubo gente que se benefició mucho. ¿Y cómo es el mecanismo de beneficio? Yo tengo pesos. Yo entraba con pesos a la Argentina, que fue lo que hacían muchos grupos de inversión. ¿Por qué vendías con dólares y los cambiabas a pesos? ¿Con qué objetivo? Con que la tasa de interés que vos ibas a tener era mucho más alta que la tasa internacional. En un momento en el mundo regía una tasa casi negativa, o tasa cero. Claro, acá la tasa es orbitante. Entonces vos venías, pedías guita afuera, al 0%, 1%, hoy es exorbitante, la ponías acá al 10%, hacías un negocio bárbaro. ¿Cómo hacías para que el negocio cierre? Siempre y cuando, cuando vos te ibas, el tipo de cambio seguía siendo el mismo. Si te cambiaban el tipo de cambio, lo que habías ganado por tasa lo pedías por tipo de cambio, ¿se entiende? Entonces había que asegurarte un tipo de cambio. ¿Cómo hacías para asegurarte un tipo de cambio? Cuando no había más dólares. Pío dólares al exterior, y esos 45 mil millones que entraron, de los 50 y pico mil que aprobó el Fondo Monetario, si fugaron por esa vía. No están en nada. Vos pensás, el Partido Obrero está en cuenta de tomar deuda, no está en cuenta de tomar deuda. No estamos en cuenta de tomar deuda. Pero si yo tomo deuda, y nosotros gobernamos, ¿qué hacemos? Yo tomo una deuda, la invierto. Construyo una represa, renuevo la flota ferroviaria, la flota mercante, amplío determinadas estructuras, por ejemplo, de rutas. El país crece. Si el país crece, genera las condiciones para el repago de la deuda. Si vos las quitas y se la fugaron todas, ¿cómo hacés para...? Ahora, cuando hablás de fuga, por el argumento de kirchnerismo, se la fugaron, qué sé yo. Ahora, si un tipo tiene dos mangos, qué sé yo, 10 lucas, y obvio que va al dólar, eso es fuga. Eso es de chiquitaje. Sí, yo me refiero a eso. Pero yo diferenciaría en esto, el chiquitaje del que va a comprarse dos dólares para bancar un ahorro mínimo. 20 dólares. Yo no voy a juzgar a ese, tiene razón. Es más, ahora mismo, vos fíjate lo que pasa ahora. Ahora vos querés comprar más de 200 dólares, no te venden. No. Tenés que comprarlo en el Blue. Tú pagás 400. 400. Vos sos un importador. Vas a comprar, te lo venden a 200. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hace cualquier importador en Argentina? Porque ahí en Argentina, vos agarrás, tenés un amigo afuera, sobrefacturame la importación. Entonces vos me das por un millón, dame una factura de dos millones. Voy al Banco Central, me dan dos millones, a 200. Después lo vendo en el Blue, me gané la fortuna. En Argentina, estos son negocios que lo sabe cualquiera. Se sobrefacturan importaciones, se surfacturan exportaciones. Son negocios del momento. Los laburantes no podemos. Los laburantes no pueden. Entonces vos tenés que, para el laburante, vale 400 el tipo de cambio. Para el que especula, vale 200. Yo no voy a juzgar al chiquitaje. Acá lo que se llevó a la guita no fue a los chiquitos. Acá la guita se llevó a los grandes. Bajo un sistema financiero, yo en el libro cito, estudiando el tema, hay una página, una página que yo no conocía, la conocí investigando el tema, que se llama La legislación de la dictadura bajo la democracia. Una página que se encarga de eso. ¿Tiene ese nombre? Sí, algo así. Está citada en el libro, así lo compran, está citada, aprovecho y paso el chivo. La librería llegará a estos días, porque ayer llegó, me lo dijeron a mí. El 10% de la legislación vigente en la actualidad proviene de la dictadura. El 10%. Y no son cualquier tipo de ley, porque hay leyes de diversos tipos, hay una ley capaz que nombre una calle, bueno. Hablo de leyes que son estructurales para el país. Por ejemplo, la ley del sistema financiero. ¿Esa viene de la dictadura? Sí, es un decreto de Videla y de Martínez Dios. No lo cambió. Alfonsín, Menem, De la Rúa, Dualde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Macri y Alberto Fernández. Creo que no me... Te perdono a Rodríguez, que estuvo un día, tampoco debía pedir tanto, ¿no? Sí. Bueno, hizo bastante despilote. Entonces vos te das cuenta que tenemos una democracia que se maneja con el sistema financiero de la dictadura. El comercio exterior de Argentina, el Código Advanero, viene de la dictadura militar. El régimen penal juvenil, viene de la dictadura militar. La relación de la iglesia con el Estado, viene de la dictadura. Entonces te estoy citando leyes que son pilares de un sistema. No te estoy citando leyes secundarias, el sistema financiero, comercio exterior, régimen penal. La relación de la iglesia, para citar uno de los casos que vos estás nombrando, la relación de la iglesia y la dictadura, es un tema fuerte, ¿no? Muy fuerte. Que nunca se investigó. Ayer estaba mirando, ¿sabés, Gaby? Estaba mirando una cosa que me produjo horror, que era Camps y Von Dernich, que eran torturadores. Los tipos hablando en un noticiero. ¿Expeto en qué año? El noticiero no. De 81, Gómez Fuentes era, lo estaba mirando en YouTube, lo dejé de mirar porque me resultaba imposible. Dos torturadores explicando por qué la ideología marxista, qué sé yo, de Timberlán, lo habían torturado horriblemente. Bueno, un debate terrible de torturadores. Yo me acuerdo el de Chico Lasco, Alfredo Bravo. ¿Te acordás? Alfredo Bravo le agarró un ataque ahí. Bueno, pero también vos trabas, ¿cómo era que? Ya, 81 es 81, yo ahí no lo veía porque era mucho más chiquito, ¿no? Pero ese lo vi. Entonces vos tenías torturadores debatiendo en televisión bajo democracia. Entonces yo tengo una visión de que realmente este fracaso planteo un desafío, por eso yo no creo que pase desapercibido de esta fecha, ni que se comete una, ¿viste? Esas cosas en las escuelas que se hace un pequeño acto, sería un discurso de alguien que lo arma como si fuese una cuesta institucional vacía de contenido. Hay que hacer un balance. Porque si la crisis tiene la envergadura que yo pienso que tiene, acá aplica, ¿viste? Esa máxima de que a un cáncer no se lo cura con aspirina. Bueno, si vos tenés una crisis sistémica, no la podés curar subiendo un punto a tasa de interés, es decir, con medidas que serían admisibles cuando hay un problema menor. Acá está un problema estructural que no es argentino. Porque la crisis y la democracia es un fenómeno internacional. Ahora, el problema, a ver, Gabriel, digo, yo observo esto, ¿no? Pero que se te va por derecha la crisis y la democracia también. Es un fenómeno de ultraderecha. Totalmente. ¿Y entonces? Bueno, pero también es un fenómeno la crisis y la democracia. Sí. Porque a los 40 años hoy mi ley aparezca... ¿Por qué aparece? A ver. Mira, yo tengo la siguiente... Tampoco es un fenómeno local, ¿no? No, no. No es un fenómeno local. Es un tema internacional. Pero vamos a lo local para no irnos por las ramas. Yo creo que acá tenemos un tema que el gobierno actual es un gobierno que para mucha gente por su simbología, por su forma de expresarse, incluso por gente que no integra, me parece como un gobierno progresista e incluso para algunos de izquierda. Cosa que yo pienso que no, está claro. Pero hay una confusión al respecto. Como este gobierno es un fracaso a la vista, pero fracaso de fracasos, fracasos... Sí, tremendo. Lo sufrimos todos, la verdad. Entonces, hay una reacción frente al fracaso. Y la reacción frente al fracaso es por derecha, porque si los que gobiernan aparecen como gente progresista, que propone no sé qué cosas, que habla de los hechos humanos, que habla de... ¿Se entiende? De cosas... Sí, retóricamente, claro. Entonces, hay una reacción frente a eso. Hay una reacción que dice, bueno, pues tirar, como se dice, el agua suya con el chico adentro. Entonces, vos acá tenés una reacción frente a ese hecho. Y a la vez tenés que la fuerza que hasta ahora parecía como la oposición al peronismo era la coalición macrista, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Macrista, radical, como esa coalición gobernó hasta hace poco también, y está muy presente en la memoria del pueblo que no anduvo bien, que fue otro fracaso, 2015-2019, prometían pobreza cero y terminó duplicando la pobreza, la inflación la pasó del 25 al 50, o sea, tampoco es la alternativa para lo que está ocurriendo. Entonces aparece un fenómeno como el de Miley que dice, yo soy un tipo de derecha que voy a hacer lo que la derecha no hizo cuando gobernó cuando gobernó el macrismo que voy a fondo y con cierta como tengo que decir capacidad porque es una capacidad que es típica de los fachos de actuar desprejuiciadamente hasta de una manera zoé si vos querés, eso capta cierta cierta atención, atrae un momento de bronca, canaliza una bronca, pero es muy peligroso porque el programa de Miley es un programa yo mi encuesta con todo lo que podemos bueno, sospechar de las encuestas tendría un 18% muchísimo 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 y es un programa que yo lo considero fachista ahora ¿por qué? a ver, ¿por qué? él es un fachista bueno, fachista el tipo se presenta como liberal o algo así sí, en realidad como libertario libertario perdón, sí, 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 que es un movimiento que en Estados Unidos si pensá que del Partido Libertario de Estados Unidos salió Reagan antes de entrar al Partido Republicano es decir, es como que el Partido Libertario de Estados Unidos es un grupo medio facho que luego entraban al Partido Republicano porque para disputar la política norteamericana bueno, Reagan ganó en elecciones ¿no? sí, no, bueno, hasta cierto, hasta cierto punto Hitler también hasta cierto punto sí, no es lo mismo no es lo mismo ahora no digo que también fue elección en Hitler ¿no? aunque no salió primero salió primero pero no era mayoría bueno, la historia la conocés bien ahora yo no digo que haya fascismo en Argentina porque una cosa es un fachista y otra cosa es que un fachista pueda armar un movimiento fachista son dos cosas distintas para que un fachista pueda armar un movimiento fachista tiene que haber condiciones sociales propicias para eso es decir pero el tipo arma un movimiento por ejemplo antipiquetero ha sido y pegan afiche por todo lado eso es fachismo es decir es querer armar después que no pase una cuenta de twitter lo que te demuestra es que no hay condiciones sociales propicias pero por lo menos es fachista en grado de tentativa de tener un abogado cuando vos querés hacer algo el tema de los piqueteros vos sabés que creo que también hablamos de encuestas mucha gente dice loco dejame cruzar yo entiendo no importa mi posición yo entiendo a la gente que va a protestar claramente no entiendo a los así llamados gerentes de la pobreza que no sé cuánto se llevan y cuánto reparten que es menos de lo que se llevan vinculados al partido gobernante pero frente a eso hay una polémica ¿cómo la ves? bueno uno entiende la molestia yo me imagino en Francia que es también una buena general impresionante impresionante creo que desde el año 68 no se ve algo así en Francia sí, sí, sí entonces alguna gente me quería laburar en Quiromo Bárbaro sí ahora el conflicto social no lo quiero transformar en un problema de tránsito porque de fondo es mucho más grave es decir no se puede ver lo que está pasando mirá ahora salió un libro todavía no es de Pagni sobre el conurbano bueno sí, sí lo había comprado lo voy a leer pero aquí voy la pobreza de Argentina es gigantesca y sí un 50% 50% y aparte se mide de una manera muy amarreta porque te dicen que una familia no es pobre si tiene 160 lucas yo los invito a vivir una familia de 4 personas o sea el alquiler no, el alquiler y además cuánto ganan las 160 porque bueno mucha gente no la gana no la gana claro y 160 lucas decir que con 180 4 personas son pobres los invito a que vivan 4 personas con 180 lucas que pagan un alquiler los servicios mandan a los pibes al colegio todo lo que usted significa entonces entonces cuando van a morir en el país hay una pobreza gigantesca y hay un sacra un mito de una parte del gobierno también de la oposición de algunos sectores de los medios de comunicación que también lo dicen que hay gente que vive sin laburar y como hay gente que vive sin laburar se aprovecha de que labura entonces hay un piquetero que tiene un plan social que en realidad es un beneficiario es una especie de privilegiado porque vive del impuesto que paga el laburante bueno un plan social son 30.000 pesos nadie vive con 30.000 pesos nadie vive con 30.000 pesos entonces cuando vos después te marca el INDEC que casi el 50% de la fuerza de trabajo está precarizada porque vos podés el que está negro directamente que está como tributista social eso compone un 50% en buena medida son los trabajadores de planes sociales porque vos vas a hablar con alguien y tengo un plan social y que hago y laburo en la construcción laburo en nuestra textil soy trabajador de casa particular vendo una feria es decir nadie como nadie vive con 30 lucas la gente vive como puede laburando otra cosa entonces el plan social compone una parte del ingreso familiar una parte del ingreso otra parte del ingreso es el laburo no registrado que insisto hoy tiene la mitad de la población argentina la mitad compará con el 83 cuando fracasó la democracia ¿cuántos eran? era mínimo era mínimo por eso también esto presenta un problema con el sistema previsional porque vos ¿cómo se va a jubilar el 50% de los laburantes que hoy no hacen aportes? ¿cómo se van a jubilar? ahora tuvieron un manotazo bueno es que también a mí te digo hay cosas que me molestan hoy tuve no importa se dice el pecado pero no el pecador un atarcado con un colega tuyo yo creo que había una campaña contra el régimen previsional ¿no? y entonces bueno que los regímenes especiales digo pero escúchame ¿cómo se van a jubilar? el problema que hay con estas moratorias que son un poroto en relación a lo que va a venir porque como esto es un 50% la fuerza de trabajo que no paga aportes porque está no registrada y no porque quiere no puede sí no porque ¿quién quiere no estar registrado? no tener obra social no tener aguinaldo no tener vacaciones pagas decime ¿quién quiere? nadie puede querer eso aparte también las estadísticas son muy claras quien está registrado tiene un ingreso mayor al no registrado son muy categóricas las estadísticas entonces vos tenés que volviendo al tema de los piqueteros ¿no? los trabajadores desocupados en realidad están ocupados solo que en condiciones de una enorme precarización laboral para el cual el plan social compone una parte del ingreso y como hay una campaña que quiere ocultar esto y que parece que ese trabajador precarizado en realidad es un tipo que vive aprovechando el proletariado romano que no laburaba pero tenía derechos políticos bueno entonces hoy no es así hoy el trabajador que tiene un plan social produce riqueza produce en un testigo argentino yo te hablo de tipo a ver te voy a dar nombre de un tipo pérsico ¿cuánto? bueno pero pérsico es parte del gobierno que es parte del problema no de la solución funcionarios del gobierno lógico ahora son funcionarios que son responsables de lo que está pasando porque a ver si vos me preguntás a mí el plan social es una salida mi respuesta categórica es no y vos te das cuenta que crecen los planes sociales porque crece la pobreza no es ahora el discurso que uno escucha por ejemplo de Tolosa Paz o de Patrizaburcho o compañía es no hay pobreza porque hay planes sociales no es así es decir en la dinámica de los hechos vos tenés que al crecer la pobreza de una u otra manera crece en planes sociales para que esto no estalle bueno seguro por eso Macri los duplicó los planes sociales sí ¿por qué? porque duplicó la pobreza o sea vos no podés a un tipo condenarlo a la pobreza total y no darle 30 mil pesos porque te van a prender fuego la gente tiene que comer o sea hay un límite entonces vos le das 30 mil pesos para evitar que te prendan fuego y terminás como Mussolini colgado por algún lugar escúchame Gabriel un paréntesis pero me interesa también ¿cómo entraste en la política desde pibe? y por de izquierda? ¿cómo fue tu génesis en esto? no tengo muy claro mi génesis porque yo vengo de una familia soy de Escalada de Lanús ah zona sur zona sur soy de una familia soy hincha de River fanático pero también hincha de Talleres de Escalada correcto es coherente porque vive muy cerca iba siempre a Talleres mi viejo vitalizo de Talleres Pupi Zanetti salió de ahí Pupi Zanetti es un orgullo de Escalada Pupi Zanetti es hincha independiente te aviso bueno porque son del doque claro él y hermano que después jugó a Racing el hermano jugó a Racing y Pupi si yo a Pupi lo vi en el Nacional B del 91 si no me equivoco más él jugaba en Talleres y fue creo que el mejor salimos segundo en el Nacional B porque creo que era el mejor jugador en el Nacional B porque imagínate en el Inter fue lo que fue la selección nadie sacaba le agarraba en el área jugaba de cuatro en ese momento le agarraba en el área de Talleres y llegaba impresionante entonces Escalada es una familia clásicamente obrera de Argentina mi abuelo de Siam ah de Siam de Siam Dite de Siam Dite claro mi viejo que estudió en Siam y laburaba en Siam es una familia obrera clásica que mi vieja ama de casa es un momento en el cual una familia somos tres hermanos mi vieja ama de casa mi viejo laburaba y vivíamos con el salario de mi viejo o sea esto que era carácter familiar son dos ingresos antes no era así no claro antes era un ingreso ahora ya son dos o sea no te podés separar porque si te separás te queda un ingreso bueno es un drama obvio que es un drama conozco mucha gente que sigue juntas solo para no pasar a la pobreza y fui un colegio público en la primaria en el secundario fue un colegio católico porque no había salido sorteado para una escuela muy lejos de mi casa y fui un colegio católico muy anticomunista porque era una comunidad eslovena en escalada y las tradiciones que se habían escapado de Yugoslavia con la revolución de Tito bueno ahora el trotskismo no es el comunismo tampoco no 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 claro con Tito no pero digamos ellos eran muy anticomunistas y muy en un colegio que estudiabas mucho realmente eso lo aprendí y me sirvió a estudiar a leer pero muy reaccionado hasta en lo mínimo viste el pelo la camión todo y bueno salí salió el tío por la culata y después cuando y estoy ya de amigo de izquierda de chico no sé bien por qué pero me atraía de izquierda y después empecé a estudiar en Avellaneda en el CBC de la UBA de Avellaneda me anoté para filosofía y bueno ahí fue el año 92 y cuando entré en 92 era un gran quilombo todo porque era cuando Menem quería aprobar la ley fea de la educación si claro la carpa blanca y todo eso y fue una asamblea y yo quedé de izquierda porque estaba en un colegio católico que no podía aplicar mis creencias o sea mi primer lucha fue no confirmarme y los curas permitieron que mientras paguen la cuota podían no confirmar si me confirmaban y no pagaban la cuota me echaban pero si pagaban la cuota y no me confirmaban me dejaban entonces bueno no me confirmé y ahí empecé a militar en el año 92 estuvo un lapso muy breve en el Partido Socialista Democrático de Alfredo Bravo justo hablábamos antes y después empecé a militar en el Partido Obrero ya rápidamente y hace 30 años que me invito en el Partido Obrero ahora no sé cómo se llama el pueblo argentino digamos con la izquierda siempre en términos cuantitativos se acercó más al peronismo ¿no? sí pero ese es el gran tema nuestro mirá vuelvo con Urbana Bonarens sí la izquierda cometió creo históricamente muchos errores en la Argentina muchos también hizo muchos aciertos ¿no? pero acá voy a hablar de los errores o sea que me voy a poner podría hablar de los aciertos mucho tiempo y soy muy injusto con la izquierda argentina al hablar solo de los errores pero acá tu pregunta me lleva a hablar de los errores cuando surgió el peronismo en la década de 40 lo que era la izquierda argentina era muy importante el Partido Socialista el Partido Comunista ante los anarquistas que hicieron un gran aporte a la clase de Argentina sí pero en esa época tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista se dejaban llevar por otra política distinta que básicamente enfrentó a Perón por el lado de la derecha en la disyuntiva Braden o Perón estaban con Braden y Perón se los llevó puestos imagínate Perón vino dictó el estatuto de Perón rural esto y lo otro se los llevó puestos la izquierda favoreció el ascenso del peronismo por una posición pro-norteamericana que venía con el Partido Comunista tenía que ver también con la orientación de ese momento los acuerdos de Yalta bueno todo eso a la vez Perón había sido medio del eje digamos claro originalmente sí lo que pasa que bueno después encontró Braden o Perón encontró Braden o Perón y aparte también había una relación con el capital inglés distinto había una disputa de Inleterra Norteamérica bueno entonces el peronismo fue favorecido por esa política de la izquierda que la clase obrera dijo no pero me quedo con Braden no pero claro me conviene lógico me conviene si bien no regaló nada fue un canal para por ejemplo el estatuto de Perón rural fue muy importante para la clase obrera argentina era ¿cómo se llamaba? el terrateniente de Salta no me acuerdo Robustiano Patrón Costa Patrón Costa bueno la clase obrera vivía en condiciones de semi esclavitud entonces eso era un hecho que la peonada estaba contenta ¿cómo no iba a estar contenta? estaba muy bien después de eso la izquierda tendría que hacerse peronista sí mayormente ¿no? el partido comunista se hizo medio pro peronista al punto que lo votó hasta que lo votó a luz de Reino 83 imagínate yo lo conocía el Colorado Ramos que era trotskista y formó parte del Frente bueno terminó como embajador de Mene en México en México entonces la izquierda tendió a ser peronista ¿con qué argumento? con el argumento que los obreros se iban peronistas y para hacer casa a los obreros había que hacerse peronistas y al final se iban a hacer casa a los obreros pero para hacerse peronistas ellos o sea iban a ir a ganar los obreros de socialismo y ellos se fueron ganando el peronismo ahora yo creo que la situación política argentina es muy distinta y para mí es el elemento más interesante y dinámico y el que menos se ve que cuando uno va con urbanos más profundos o yo vengo de Jujuy y tuve hoy es miércoles el lunes tuve en Jujuy ¿tuviste hora ahí? sí hace 48 horas tuve en Jujuy tuve en Mendoza en el gran Mendoza no de la capital nada más sino vos vas a ver y el movimiento piquetero tiene un impronto importante en esto que vos vas a las barriadas más empobrecidas de conurbano bonaerense y donde antes estaba solamente un puntero peronista con una pistola 45 a la cintura mandando hoy vas a ver que hay compañeros de izquierda y sobre todo compañeras más mujeres que hombres mucho más mujeres que hombres mucho más mujeres que hombres ¿a qué lo atribuís? lo atribuyo a que la pobreza la mujer se hace más caro que el hombre el hombre se se borra se deprime se emborracha se comete en un lastre para la familia a veces el hombre pierde un laburo sí, sí, sí y la mujer no se puede dar ese lujo porque el pibe tiene que comer o sea se puede deprimir pero yo a la noche de día tiene que es así es así entonces vos ves una situación que es muy distinta electoralmente algo algo todavía yo creo que una proporción pequeña pero algo se vio en la última elección nosotros conseguimos ¿cuánto sacó la izquierda? bueno nosotros tenemos concejales en la matanza nunca tuvo la izquierda en su historia concejales en Moreno concejales en José C. Paz en Merlo o sea te estoy diciendo yo sé que en el norte hicieron buenas elecciones en Jujuy claro pero en Jujuy fue muy importante pero yo quiero rescatarlo de Cunurbano Buenarense sí porque no fue un fenómeno electoral las elecciones van por detrás del fenómeno social vos vas ahí y vas a ver una disputa territorial con el peronismo que nunca tuvo la izquierda argentina porque la izquierda argentina tenía sobre todo una posición importante en la clase media más intelectual en algún sector sindicalizado del movimiento obrero en el movimiento estudiantil pero difícilmente penetraba en los sectores más profundos de la sociedad argentina y hoy no es así y eso es una disputa con el peronismo es un dato que no lo hace nadie salvo la izquierda y yo creo que dentro de la izquierda el partido obrero se destaca por eso se destaca yo voy a los lugares te digo y uno ve que hay gente que se empieza a alfabetizar leyendo el periódico del partido obrero y a mí es hecho ¿cómo se llama el periódico del partido obrero? prensa obrera prensa obrera alfabetizan leyendo prensa obrera o se alfabetizan leyendo un volante que habla de las mujeres sobre el 8 de marzo eso uno lo veía yo lo leía en el libro sobre la revolución española y ahora está pasando eso lógicamente eso es difícil verlo desde acá es difícil verlo pero ese fenómeno más importante y el peronismo lo registra el peronismo lo tiene claro saben que está esa disputa Cristina Kirchner mirá lo que te digo que no es ninguna si uno puede estar en contra a favor de ella yo estoy en contra pero hay que admitirle que si está ahí y todo el mundo habla de ella por algún mérito ha logrado un liderazgo sobre un sector ella dio dos discursos ese año pasado que al menos para mí fueron importantes por esto que te estoy diciendo en uno dijo cuando se hablaba de los planes sociales me acuerdo y la derecha no se portó bien con Cristina porque tenía que haber hecho un monumento ella dijo hay que sacarle los planes sociales a las organizaciones sociales y tiene que manejar el estado y los municipios los intendentes sí me acuerdo del discurso creo que fue una encenada entonces uno dice ¿por qué Cristina dice eso? porque ella quiere reforzar el aparato peronista y las intendencias que sabe que está reescribujando desde hace mucho tiempo y las organizaciones sociales socavan esa hegemonía liderazgo es una palabra positiva para mí porque liderazgo tiene que ser sobre la base de convicciones no digo la dominación que es distinto que liderazgo la dominación de eso y después dijo en otro discurso que fue en Avellaneda que ojo que esta gente tiene banderas políticas entonces hay una disputa con el peronismo y con el kirchnerismo con ambos en la cual solamente la izquierda la que da esa disputa porque no es una disputa que da por ejemplo el macrismo que se mueve más que nada en otros sectores sociales en las clases medias de las grandes ciudades y todo y es fundamental eso porque Argentina es difícil que pueda ser gobernada sin una gran presencia en los sectores populares ¿cómo se proyecta la izquierda frente a lo que viene bueno electoralmente vos ¿cuál es tu tu plante? mirá nosotros somos parte de un frente de izquierda que fue formado en el 2011 que nosotros lo vemos muy positivo porque somos vallas fuerzas y ha logrado que la izquierda ¿cómo te puedo decir? tenga un protagonismo político del país mayor que el que tenía en el pasado y eso es muy importante y nosotros lo defendemos mucho a la vez como todo acierto tiene sus límites es decir ¿viste las cosas? no hay que ver blanco y negro ¿está mal o está bien? ¿algo que está bien no quiere decir que esté del todo bien? por supuesto y solamente te das cuenta de los límites de algo cuando lograste plasmarlo nosotros ¿qué límite vemos? los límites que vemos de esta izquierda es que el frente de izquierda es un fenómeno van las elecciones cada dos años yo soy diputado hay diputados no es que no los hay y todo eso ¿y como legislador cómo te va? ¿cómo te llevas? mirá es un drama ser legislador porque yo hago mucho ¿viste? te juro que hago mucho creo que no falta ninguna es mi segundo mandato creo que no falta ninguna sesión en mi vida soy casi Sarmiento ¿viste? cuando llueve voy igual no falté a una comisión de las que integro en toda mi vida yo en el primer mandato no cumplí todo porque renuncié ah es cierto nosotros tenemos un acuerdo interno que es interno pero es público no es una o sea el electorado que nos vota por lo menos si no lo sabe nosotros lo respetimos a tartajo capaz que no se enteró pero sea por los límites comunicacionales que tenemos pero decimos que en un momento de nuestro mandato renunciamos para que asuma otro ¿por qué? porque si uno no quiere vivir de la función pública y que esto sea un privilegio sino que sea realmente una una tarea que uno toma con compromiso militante no solamente hay que decirlo sino que hay que hacerlo porque de cierto el mundo lo dice ¿cómo se plasma? bueno en un momento renunciamos y asume otra ¿quién asumió cuando renunciaste? cuando yo renuncié asumió una compañera de izquierda socialista que estaba en la lista se llama Mercedes Mendieta que es menos conocida que yo pero yo estaba es una compañera militante y asumió mi lugar es de otro partido incluso no es de mi partido con lo cual es un renunciamiento mío personal pero también de mi partido después me voy a presentar y encabecé la lista de la última elección sacamos el 9% casi incapitado fue bien ahora la legislatura es un embole yo tengo proyectos sobre todo que vos quieras sobre todo educación salud cuestiones urbanas habitacionales no logramos que se trate de una comisión y eso pasa en el congreso nacional y pasa en todas las legislaturas lo cual es un drama porque de repente uno está ahí y dice ¿por qué estás ahí? ¿para qué estás? te digo no es un tema que a mí me... ¿y ahora qué vas a hacer Gabriel? yo ahora soy precandidato a presidente por mi partido es una propuesta de frente de izquierda otro Miriam Bregman es otra candidata también somos dos candidatos entre el frente de izquierda y nosotros queremos discutir qué izquierda hace falta en la Argentina porque tiene que ver con todo esto que te estoy contando nosotros vemos que el frente de izquierda tiene que dar un paso al frente distinto nosotros no queremos que esta bronca que existe en el pueblo que yo la defiendo porque está bien que haya bronca lo peor era imagínate si alguien me dice a mí estoy recaliente porque la jubilación mínima son 58 lucas y yo le digo no pasa nada no soy un ministrante de izquierda soy un bombero que quiero apagar incendio no quiero apagar ningún incendio quiero que las cosas que estén mal se pongan en manifiesto y que haya bronca pero la izquierda no puede ir solamente a elecciones para pedir dos diputados más si no corremos a riesgo por esto de Milay de ser visto como una casta de izquierda es si está la casta derecha está la casta peronista la casta radical y la casta de izquierda y nos asimilan a un régimen que nosotros queremos combatir que es responsable de que en este país de cada dos pibe uno sea pobre que cada dos laburantes uno sea precadizado que los jubilados tengan una verde indigencia ya no de pobreza de indigencia no llegan a canastas de indigencia hoy es 80 mil pesos entonces uno ve esta situación también que haya bronca y el frente de izquierda no está canalizando como tiene que canalizar no está canalizando porque no se juega las luchas no se juega en organizar el pueblo en los sectores más empobrecidos no se juega porque no es un tema que a mí me parece importante tiene que ser enfáticamente independiente del kirchnerismo sin ningún tipo de duda enfáticamente sí porque si no caemos en la volteada y se mea no te chupa lógico te dicen ah porque no es una porquería entonces vos si no te delimitas con claridad te asimilan el kirchnerismo y caes en la volteada caes en la volteada pero están intentando no caer se nos termina el tiempo Gabriel te agradezco mucho voy a leer tu libro acá está wow por qué fracasó la democracia calculo que no vas a estar de acuerdo en todo pero me interesa que me hace una evolución lo leo y lo seguimos dialogando dale dale con todo gusto gracias gracias por venir y gracias por todo a vos eh abrazo grande